Buen día para todos en esta fecha especial para la asociación y para la comunidad uniandina. Queremos entregarles a continuación otra sorpresa y es el resultado de un lindo trabajo liderado desde nuestras regionales con el apoyo del área de capítulos del área de tecnología e impulsado desde la gerencia de nuestra asociación con el insumo inicial de dos hermosas ediciones escritas sobre nuestra historia en los últimos 15 años de información generada por capítulos por consultas y conversaciones con uniandinos que han vivido episodios importantes de estos 65 años pero sobre todo por los momentos importantes que nos han compartido muchos de ustedes para iniciar esta línea del tiempo que esperamos siga siendo alimentada y enriquecida a partir de ahora para recordar instantes y emociones de nuestra historia por muchos años más. Disfrútenla mucho y feliz cumpleaños uniandinos. Bien lo dijo José Saramago, Premio Nobel de Literatura, en uno de sus discursos, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. La historia es la huella de lo que somos y la esperanza de lo que seremos, por eso en uniandinos quisimos rescatar y entregar esa historia a quienes realmente les pertenece, a quienes durante 65 años han creado miles de recuerdos, nuestros egresados de la Universidad de Los Andes. Quisimos preparar algo que nos acercara más a ustedes, aunque fuese por medio de la tecnología. Por eso, aunque ya se han publicado dos libros con contenido histórico de nuestra asociación, lo que hemos preparado será enteramente digital para que sea de fácil acceso y esté disponible a todos aquellos a los que les despierte curiosidad la historia de uniandinos. Será el nuevo punto de partida para la consolidación y conservación de nuestras memorias. No en vano, continuamos siendo referente en cuanto a asociaciones de egresados se trata, y esa es una historia que vale la pena seguir contando. Por lo anterior, las sedes regionales trabajamos durante la antesala de esta gran celebración en el regalo que les entregamos hoy. Un regalo que empezamos a preparar liderando una campaña de recuperación de material llamada Juntos Hacemos Historia, y de la cual ustedes, apreciados afiliados, fueron los protagonistas. Quienes podrían decir qué momentos son dignos de volver a contar y cuáles no, más que aquellos que lo vivieron. Gracias a su participación, por medio de los canales de comunicación digital que dispusimos para la campaña, reunimos muy buen material para construir una línea de tiempo que cuenta con recuerdos icónicos de los eventos, de material impreso, de narrativas hechas por ustedes y fotografías, por supuesto. Todo lo que de ahora en adelante llamaremos hitos, y con lo que podemos contar la historia de la asociación desde su perspectiva. Este insumo, combinado con un poco de creatividad por parte nuestra, lo convertimos en lo que será parte de nuestro portal web y que encuentran con el nombre Nuestra Historia, donde no solo estará publicado todo lo que nos compartieron, sino donde también podrán actuales y futuras generaciones de afiliados conocer más sobre quiénes somos, qué hemos logrado, cómo lo hicimos y lo que seguiremos construyendo juntos. En este nuevo portal encontrarán también la creación de sus propios capítulos y grupos, información sobre cómo hemos crecido y dónde congregamos afiliados en diferentes regiones del país. Esperamos que todos disfruten de nuestro regalo y contamos con ustedes para que siga creciendo con más y más recuerdos suyos, que sigan apoyando esta iniciativa para que siempre esté actualizado el portal y protejamos nuestra propia historia. Queremos agradecer especialmente a aquellos afiliados que nos enviaron sus recuerdos. Sin ustedes no hubiese sido posible. Gracias y feliz sexto agésimo quinto aniversario. Gracias por ver el video.